Hola Narciso, estamos aquí en tu casa y bueno, tú, dicen que tú eres un hombre de medicina y tú eres un chamán. ¿Podrías explicarnos qué es el chamán? Bueno, hasta donde yo he entendido y donde he comprendido de lo que me han transmitido, el chamán es una persona que cuida a su pueblo, que se relaciona con el mundo de lo invisible, que interactúa con los elementos y con la naturaleza y que su función fundamental es mantener el equilibrio dentro del pueblo o comunidad con la que trabaja. Y tiene la facultad, a veces heredada, de su linaje y otras veces sobrevenida en su vida, de ver ese mundo de lo invisible y tratar con él. Y tratar con él. Entonces, ¿un chamán nace o se hace? ¿Cómo te has hecho tu chamán? A ver, yo creo que creo en la existencia del alma que viaja de cuerpo en cuerpo, que reencarna. Y en mi caso diríamos que yo nací en Elche, en el pueblo de Elche, la ciudad de las palmeras. Y de ahí emprendí un camino de búsqueda hasta encontrar en México a mi maestro que empieza a transmitirme y empieza a despertar ese llamarme chamán, que a mí me ha costado tanto que me lo llamen. Porque en realidad, cuando me han preguntado si eres chamán, yo he dicho yo soy de Elche. Yo no soy chamán. No soy como el abuelo que nació en la selva y recibió la transmisión de sus antepasados porque su abuelo fue granicero o yerbatero o sobador. A mí me ha ido reconociendo el mundo de los chamanes y me han ido, de alguna forma, formando y recordándome cosas que yo no sabía pero que buscaba. Entonces, ¿podrías así contarnos un poco cómo te encuentras tú con el, si vas buscando, con lo primero que, con la primera destello, con el primer mensaje que a ti te da decir, tengo que girar? Bueno, la vida me iba dando pequeñas señales por mi búsqueda desde pequeño, pero empiezan a agudizarse cuando empiezo a relacionarme en las paradas, incluso en los puestos de las ferias alternativas con la gente de Perú, gente de México, mi llamada del Machu Picchu. Yo nunca pensé en México y cuando realmente me doy cuenta de que ese es mi camino es cuando una vez en México en el año 2001 entro en contacto con personas que se dedicaban al chamanismo, pero como investigación para crear una línea de productos de belleza. Y es entonces cuando entro en contacto con ellos, empiezo a experimentar sensaciones de percibir en la gente a la hora de tocarlos la circulación energética y a partir de ahí, Bawari, mi maestro, me muestra y me confirma que el SAC-B, esa circulación energética que yo veía, era lo que yo tenía que trabajar y yo tenía que despertar a raíz de eso. ¿SAC-B es un camino? SAC-B en lengua maya es camino blanco. El ser humano, el maya, trabajaba con ese SAC-B para despertar su interior, conectar con la naturaleza y escuchar sus espíritus guías y sus animales de poder y así relacionarse con la humanidad. Cada uno no tenemos nuestro SAC-B. Todos tenemos. Es ese mundo de lo invisible que se percibe y que cuando realmente tienes la experiencia de la reactivación, empiezas a experimentar cosas y cambios. Todos tenemos un corazón y no lo hemos visto la mayoría. ¿Y qué hace un chaval en Europa, en España, en Valencia? Don Asterio, que es el abuelo maya con el que yo trabajo en Cancún, en Yucatán, y la Liga de Comunidades Mayas me nombra Nohok Sukun, que es algo que rara vez he comentado, pero es el nombramiento de hermano mayor de los mayas en Europa, en España y en Europa. Con lo cual una función tenía que hacer y mi camino siempre ha sido transmitir la enseñanza maya y trabajar con las personas la energía humana que cada uno tiene. Entonces aquí nosotros, bueno, tú eres chamán aquí, tú has dicho que un chamán trabaja con la sociedad, es la sociedad la que lo tiene que reconocer como chamán. Así es. Así es, de hecho... De alguna manera aquí esta sociedad te reconoce a ti o te ha dado... El grupo de amigos me llaman chamán, pero yo no me he considerado o no he aceptado ese nombre hasta que en realidad no me he dado cuenta de que realmente hago algo en ese sentido. El camino del hombre medicina es mi camino. ¿Es tuyo? El mío. Y mi medicina es saber utilizar los elementos para poder trabajar con la energía humana utilizando métodos como son las limpias chamánicas, las limpias chamánicas que se hacen en este espacio, en este círculo sagrado, o la sobada malla que yo realizo en sesiones en camilla a través del masaje, o trabajos a distancia con gente que necesita de tu ayuda y tú trabajas con tu energía humana. Y has comentado, o antes me estabas comentando, cuando vas allí vas a ver a Doña Elvira, y Doña Elvira es una persona especial para ti. Sí, Doña Elvira es mi madrina. Doña Elvira abre una línea de trabajo que es totalmente diferente a la que yo recibo de actuación con el SAC-B, porque ella abre conmigo el trabajo de limpias más potentes y realiza el cruzamiento con la Santa Muerte. Y aquí hay, es un espacio, y aquí tenemos unos elementos. Yo no paro de tirar copal aquí, ¿de acuerdo? Bueno, el copal es esta resina que se obtiene de los árboles, el árbol se llama copal, y es el incienso o la resina que trabajan los chamanes, y en realidad en todo México se trabaja para limpiar cualquier lugar, o para iniciar un trabajo de limpia o cualquier ceremonia. Por eso estamos con el poposcomi, que es el saumerio, el quemador, que tiene la representación de lo femenino y lo masculino, para poder manejar la dualidad, y has de recibirlo de algún maestro, algún chamán, o alguien que a ti te acompañe, algún padrino. ¿Este a ti quién te lo trajo? Este fue entregado por Doña Elvira. Este es de Doña Elvira. ¿Y tú qué haces? Bueno, estamos aquí en un espacio... ¿Los elementos, el espacio? Como decía antes, esto es Casa Baguari. Casa Baguari es un espacio que está preparado con elementos como este círculo de limpias para armonizar, para equilibrar, para neutralizar las energías inadecuadas y crear un espacio donde las personas puedan encontrarse y sentirse bien. Casa Baguari es un espacio donde también se celebran ceremonias. Ceremonias que nos van acompañando durante... Yo le llamo ceremonias de la tierra, ¿no? Porque son las ceremonias que nos van acompañando durante el año, que se repiten y que cada año son diferentes. Es de liturgia anual alrededor de la energía de la tierra. Exacto, donde las personas participan, algunas las celebramos en espacios en la naturaleza, como en las playas, y otras las celebramos en casa, las más íntimas, donde hay menos gente. Luego tenemos el trabajo de limpias. En el trabajo de limpias utilizamos el ayakastli. El ayakastli es un elemento que unifica diferentes medicinas. Llamamos medicinas a las cualidades con las que tú puedes trabajar de algún animal o de algún elemento de la naturaleza. Por ejemplo, estos son ayoyotes. El ayoyote es una semilla que sale de un árbol y antiguamente se rellenaban con piedras de hormiguero. Como las piedras de hormiguero al tiempo se deshacen del uso, estas llevan balines, pero es un elemento muy tradicional. Lleva el lugar donde se porta, en este caso es de bambú, un bambú trabajado para proteger. Lleva los flecos, lo que hacen es traer la energía que tú vas a trabajar y sacar la que tiene que irse. Y al moverlo, nosotros trabajamos con todos los elementos de la naturaleza. Se mueve el aire, el agua, la tierra, el fuego y el espacio-tiempo. Y entonces el chamán en la limpia, o la persona que realiza la limpia, hace un trabajo de sanación y armonización con la naturaleza. Tenemos elementos, espacios y luego, me has comentado que hay un sitio central de donde emana todo, donde va todo. Bueno. Que es, le has llamado al altar, ¿no? Lo has debido de recibir, porque lo estaba pensando pero no lo he dicho. Pero pues lo he recibido. Sí, en el interior, en un espacio como es Casabaguari, o como cualquier lugar, el lugar más representativo es el altar. Porque el altar es el alma de la persona. En el altar se representa, sí, mi persona. En el altar se representan los diferentes elementos de tu viaje. Hay piezas muy especiales, que son las más significativas, pero que están ocultas entre todo el altar. Porque el que tenga que ver, que vea. Y el que no, que lo vea, ¿no? Y como dicen por ahí, el secreto se protege solo. Entonces, el altar está a la vista de todas aquellas personas que vienen a trabajar en camilla o en la sala. Y el altar está acompañado por todas las medicinas de todos los guardianes. Y sirve para canalizar la energía, para filtrar todo aquello que es inadecuado y no entre en una sesión de trabajo donde estás armonizando al ser de la persona. La gente, ¿por qué viene aquí? ¿Por qué va la gente que busca? Me imagino que el que busca viene. ¿Qué buscan en ti? ¿O qué buscan en el hombre de medicina? ¿O qué buscan aquí? Nosotros lo que hacemos aquí, sobre todo, es aliviar el dolor y tratar de acompañar en los procesos que cada persona tiene. Entonces, hay algunas personas que vienen por una dolencia de espalda, por un problema de insomnio, por un problema digestivo, por ansiedad. Otras personas vienen porque, no teniendo ningún problema, están buscando algo que les abra eso que llevan en su búsqueda interior. Entonces, en una sesión puedes ver su trabajo con el mundo de los espíritus guías, qué tipo de animal o medicina le acompaña. Pero hay otra cosa que te has dicho antes, que la gente viene a limpiarse. ¿Limpiarse de qué? Cuando haces un trabajo de limpia, lo que haces es pasar el antivirus, arrastras aquello que puedes retirar. Hay troyanos que a veces no los quitas de la primera y tienes que trabajar un poquito más. Y lo que haces con el trabajo, primero es limpiar, retirarle esas energías en forma de pensamiento, en forma de malos pensamientos que alguien te ha deseado, el famoso mal de ojo, o algo que tú llevas dentro porque alguien te ha hecho un trabajo. También te defiendes. Lo que ayudamos... Cuando alguien te hace un trabajo es que alguien te ha deseado algo malo. Hay dos formas de hacerte un trabajo, el involuntario por un pensamiento, una mirada, y el que tú encargas a alguien para que te haga un mal. Y son muy bien pagados. ¿Y quién te lo hace? ¿El que te lo hace es un chamán? Personas, puede ser un chamán. ¿Malo? Claro, es alguien que trabaja con una energía oscura. Y lo que hacemos aquí es retirar cualquier trabajo. Ya sea el famoso amarre para unir a dos personas, que yo cuando hago mis transmisiones digo y decreto que nadie podrá manejar la energía que yo he transmitido para manipular la voluntad de nadie y hacer daño a nadie, pero luego está el libre albedrío, que está el lado oscuro de la fuerza. Entonces, una cosa para encontrarte a ti mismo, primero hay que limpiarse y luego ya pasamos. Claro. A que tú en camilla ves lo que el otro... Lo importante en el trabajo, para mí lo importante ha sido que yo he tenido la suerte de encontrar chamanes, abuelos, gente de medicina, los que saben, que lo que han hecho ha sido enseñarme a trabajar, enseñarme a despertar en mí. No solamente me han limpiado, sino que me han limpiado y me han enseñado. Entonces yo cuando vienen las personas aquí trato de limpiarlos y luego darle herramientas para que ellos utilicen y aprendan a manejar todo esto que es la energía humana con los elementos de la naturaleza. Hemos hablado antes de todo, estamos poniendo aquí copal, pero no hemos hablado de la caracola. Bueno, la caracola es... ¿Su suena? Sí, sí. Igual suena o igual no. Pero es el elemento que se utiliza para llamar y saludar a los rumbos. Cuando nosotros empezamos un trabajo, igual que prendemos el copal, llamamos a las direcciones del universo. Norte, sur, este y oeste, arriba, abajo, centro. Y cuando terminamos algo, también lo hacemos sonar para despedir. ¿Podemos terminar esta entrevista o...? Vamos a intentarlo, a ver si se presenta al trabajo. Ajo, ajo. In la quech, al a quem, que es el saludo en lengua maya. Yo soy tú, como te lo eres. Gracias, Rafisa. Un saludo en lengua maya. Gracias.